Este no es el set que utilizamos habitualmente para los contenidos de donde se cae el show, pero por un asunto de logística y que afuera está cayendo un aguacero atroz, eso a mí no me desagrada. Me encantan los días grises y lluviosos, pero para no complicar las cosas, decidí grabar en este set, que es el de Impolíticamente Correcto. Y quería, o tenía más bien, una reflexión pendiente sobre el tema de mantequilla. Miren, en lo que la chava y viene, y el tema tiene un colofón quizás triste, quizás alegre, yo no sé, el superintendente ha dicho que no se puede predecir cuándo ese modelo va a acabar, que todo depende del número de gente que él siga atrayendo para sacar dinero a los que entraron primero, etc. Ahora, yo quiero dejar una reflexión en el aire para ustedes que están invirtiendo su tiempo en esto, porque hablando de dinero, sería bueno que usted recuerde que el tiempo es también una especie de divisa. De hecho, es la divisa más valiosa de todas, porque es la única que una vez invertida no tiene usted la capacidad de retornársela. De la única manera que usted garantiza que ese tiempo invertido no ha sido perdido, es invirtiéndolo en cosas provechosas. Y mire, oiga algo, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la fascinación? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ganancia humana? Porque económica la tendrá. Pero, ¿cuál es la ganancia humana del dinero rápido? Del dinero que usted gana así en un abrir y cerrar de ojo. Yo no sé si usted se ha sentado a pensar que no solo el dinero mejor ganado, sino el que más le ha hecho madurar como ser humano es el dinero que usted gana luego de un proceso árduo, en el cual usted pasó por experiencias de ensayo y error que le enseñaron nuevas cosas. Un proceso que tomó su tiempo y que, por ende, le hizo tomarle a usted valor eso. O sea, usted no va, créame, a apreciar en su justa medida el dinero rápido. Lo va a quemar. Lo va a invertir o gastar más bien en cosas superfluas. Porque ese dinero, llegar a sus manos, no le costó nada. De la única manera que usted le tiene respeto al dinero y se motiva a invertirlo en cosas fructíferas es cuando ese dinero llega a usted en la modalidad de trabajo árduo. El dinero que se gana rápido, a lo que yo llamo dinero ocioso, no solo es un dinero que se va para arriba como que nae nae y todo y todo, sino que es un dinero que nos cultiva en malos hábitos. En la compra de cosas perniciosas. Y con esto no estoy hablando ni siquiera de sustancias. No, estoy hablando de cualquier cosa que no repercuta directamente en, digamos, en un beneficio humano para usted. Mi caso, por ejemplo. Yo lo he dicho muchas veces, soy autodidacta. Pero tengo ya 20 años ganándome la vida honradamente en base a mis ideas. Pero las ideas que yo tengo aquí y comparto con ustedes y con los empresarios que durante todos estos años me han contratado como su asesor, esas ideas me salen de estos que usted ve aquí atrás. Mi inversión, o sea, la mía, ha sido esta. O sea, libros. Yo he invertido millones de pesos en libros. Esa es la única inversión que yo he hecho en la vida. O sea, libros. Y con las ideas que yo he sustraído de aquí y que han pasado a mi cabeza, que las he somatizado, que las he sintetizado y que les he dado mi toque personal, es que en los últimos 20 años, desde el año, bueno, 20 no, ya casi 25, porque estoy en esto trabajando medios desde el año 1998. Oiga bien, desde el año 1998. Soy autodidacta y todo lo que he compartido, todo lo que he vendido en el mercado laboral han sido mis ideas, pero mis ideas no son totalmente endógenas. Mis ideas salen de ahí. Esa es mi inversión. ¿No? Entonces yo me pregunto, claro, usted no tiene por qué invertir en eso. Usted puede invertir en otras cosas, abocarse a un proceso y no tenga miedo a emprender. Pero eso de ganarse el dinero fácil, yo no sé cuál es la fascinación que hay con eso. No la compro. No, yo soy en ese sentido chapado a la antigua. Si me voy a ganar 50, 100, medio millón de pesos, yo quiero ganármelos en un proceso que me enseñe de la vida, que me enseñe de la naturaleza humana lidiando con otras personas. Yo no quiero dinero fácil. Esa satisfacción de vida que usted siente cuando le llegan 10 mil, 15 mil, 100 mil pesos, pero que usted sabe que se los ganó sudado, que se los ganó trabajado este mes, por ejemplo. Nosotros acá, o bueno, yo en particular tengo una meta, una meta de contenidos con miras a las plataformas digitales y sé psicológicamente, sé emocionalmente que tendré que sacrificar vida social porque voy a hacer más contenidos, pero voy a hacer más contenidos porque quiero aumentar la facturación, pero eso es normal, es normal. Ahora, yo sé que voy a trabajar, yo sé que voy a dormir menos, pero al final del día, sin hacerle daño a nadie, vamos a traer más pasta para compartir con el equipo, porque de eso se trata, eso hace el buen capitalista. Lo de mantequilla me sirve a mí para hacer esa reflexión. Dinero fácil. Allí donde yo veo gente que quiere dinero fácil, yo lo que veo en realidad es una masa de borregos que está renunciando a aprender. Aprender que, bueno, a que lidiar con el ser humano para tú ganar dinero trabajándolo es un proceso que te edifica más como ser humano. Y cuando te llega ese dinero, tú te sientes dos veces más feliz porque sabes que te lo mereces y te lo mereces porque te lo ganaste sudando y no pendiente a que se te dé un asunto. No, no, no. O sea, quería compartir esa reflexión con todos ustedes a raíz de este caso de mantequilla. Así que espero que les haya servido de algo. Si te gustó el contenido en donde se cae el show desde el set de Impolíticamente Correcto, te voy a impedir que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que recuerdes que estamos también en Terradal 3.0 que es nuestra plataforma de análisis y comentarios internacionales que estamos en el otro canal de Aneo Di Santos y que también estamos en Impolíticamente Correcto que es el canal principal que dio pie a todo esto pero que también estamos en radio en la 88.9 con mientras tanto radio junto a Angeli Moreno y Mario Herrera de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes por la 88.9 y también se repite en Ame Canal 47 a esa misma hora y al otro día a las 7 de la mañana. Todo este crecimiento es gracias a ti a que has compartido tu tiempo con nosotros y nosotros te premiamos trabajando para ti y por ti así que gracias.